En la región más lejana y profunda de las tierras del sueño, existe un umbral que nos dirige a una sección del universo inaccesible a nuestra limitada naturaleza. Un portal al que se le conoce como la última puerta. Una puerta que a su vez está protegida por un guardián. Un guardián en el que podríamos convertirnos si seguimos los pasos adecuados. Unos pasos sencillos, pero en igual forma impracticables. Mi nombre es Francisco Javier Olmedo, soy escritor de narrativa de horror cósmico y hoy vamos a hablar de... Lo primero que deberíamos considerar es que sería más correcto llamarle Tawil Ad Umar en lugar de Puesto que es una expresión en árabe que significa el de vida prolongada y es una expresión correcta. Lo que ocurre es que sus creadores lo inventaron así, como Umar Ad Tawil. Por eso lo vamos a llamar Umar Ad Tawil. Habiendo quedado claro lo anterior, Umar Ad Tawil aparecería como una figura totalmente envuelta en una suerte de tela de color ceniciento. Esta criatura sostiene en una mano una esfera de metal iridiscente y a su alrededor aguardan los ancianos, que son un conjunto de dioses menores desconocidos que descansan sobre unas columnas de piedra y que parece ser que actúan como canalizadores de energía de la que Umar Ad Tawil se abastece cuando necesita hacer uso de algún tipo de sortilegio mágico. Y es muy importante remarcar también que su rostro aparece igualmente velado, puesto que es recogido por Abdul Alash Red en el Necronomicon, que a su vez aparece escrito en el libro de Zoth que tan pavorosa resulta la simple visión de su faz que no se conoce a nadie que haya podido contemplarla y quedar lo suficientemente cuerdo como para poder contar después su experiencia. Es por eso que hasta el día de hoy no se conoce su verdadero aspecto. Y ha quedado también registrado tanto en el Necronomicon como en el libro de Zoth que tratar con esta criatura resulta un ejercicio peligrosísimo. Aunque también es cierto que según las circunstancias podríamos provocar que esta criatura actuara de manera benevolente con el soñador. Espera, ¿qué? ¿Benevolencia? ¿En un relato creado por Howard Philip Lockcraft? ¿No hemos repetido centenar de veces que los conceptos del bien y del mal son artificios morales que alejan al horror cósmico de su vida original? Por supuesto que sí, pero es que Umarath Tawil no fue un personaje creado en exclusiva por Howard Philip Lockcraft. En realidad podríamos decir incluso que no fue creado en medida alguna por Howard Philip Lockcraft. Aunque muchos creáis que sí. Y en breve momento os explicaré por qué. La cuestión es que Umarath Tawil apareció por primera vez en una colaboración de Howard Philip Lockcraft con Hoffman Price. En el magnífico relato que todos conocéis a través de las puertas de la llave de plata. Y bueno, ya sabemos que los autores del círculo de Lockcraft a excepción del gran maestro han solido demostrar cierta ligera tendencia hacia la humanización de sus creaciones. Y digo ligera tendencia porque bueno, en el caso de August Derleth, ligera, ligera... ¿Y por qué habría permitido entonces el gran maestro que se transigiera esta regla tan importante del horror cósmico, el nihilismo, el no asignar corriente moralista alguna a ninguna de las deidades? Pues en realidad porque el relato que antes os he indicado está englobado dentro de los ciclos oníricos, que ya vimos en un capítulo anterior que contiene bastantes relatos. Y claro, los ciclos oníricos se fundamentan principalmente en la fantasía más que en el horror cósmico. Aunque también hay ciertas pinceladas muy reconocibles. Es por esto que Lockcraft relajó un poco esa restricción. Más que nada también porque él mismo ya la había transigido. Y fue también a través de otra deidad no solamente humanizada, sino totalmente antropomorfa. Nodens. Al cual también le dedicamos un capítulo completo del mitonauta. Conflictos aparte, lo cierto es que Umarath Tawil podría llegar a simpatizar con el soñador si éste le demuestra que sus propósitos sintonizan en alguna manera con los propósitos de su creador. El de Umarath Tawil. Yoxozoz. Porque algunos de vosotros ya sabéis que puede que Umarath Tawil no sea creación de Yoxozoz, sino que fuera el mismísimo Yoxozoz. Y aquí entraríamos entonces en el debate de si Umarath Tawil es un avatar de Yoxozoz o un heraldo. Lo más normal es que todos pensáramos que Umarath Tawil es un avatar de Yoxozoz. Así lo hemos intuido aproximadamente de los relatos y si nos centramos únicamente y exclusivamente en el apartado lúdico, entiéndase juegos de mesa, juegos de rol, etc., lo confirmaríamos. Pero ya sabéis que en esta serie siempre intentamos profundizar en la verdad. Porque aunque hemos dicho que lo más probable es que se trate de un avatar de Yoxozoz, hay cierta fuente y también bastante rigurosa que afirman que no. Que el guardián de la última puerta sería un humano que logró traspasar ese umbral. Y podría darse en realidad esa circunstancia que Yoxozoz nombrara como heraldo a una raza tan insignificante como la nuestra. Pues veamos qué pasos tendrían que cumplirse para llegar a convertirse en un heraldo de Yoxozoz. La primera regla sería alcanzar la misma última puerta, que ya de por sí es un logro sin parangón. Porque os recuerdo que está ubicada en el margen más distante y profundo de las tierras del sueño. Habría que ser un onironauta a nivel God para llegar hasta ahí. Riete tú de la película de Inception. Y segundo y no menos importante, ya hemos visto que se puede sintonizar con un maratawil, que podemos llegar a carle simpático. Así que tendríamos que convencerle de que nuestros propósitos son compatibles con los propósitos de Yoxozoz. Con este gesto despertaríamos su benevolencia y nos permitiría traspasar el umbral. Y en tercer y último lugar, después de llegar a la última puerta y convencer al portero para que nos deje pasar, habría que tener los santos huevasos de presentarnos personalmente frente a Yoxozoz. Y no solo eso, sino que tendríamos que ofrecernos íntegramente a él. No cabe duda que a pesar de la insignificancia de nuestra raza, el cumplir esas tres reglas anteriores ya resultaría una prueba de suficiente valía como para que Yoxozoz pudiera fijarse en nosotros. Pero en serio, insisto, ¿un hombre como heraldo de Yoxozoz? Pues os voy a dar las dos pistas que podrían haceros replantearos la idea de si realmente un maratawil es o no un avatar de Yoxozoz. La primera de ellas es que Randolph Carter, el mayor onironauta jamás conocido, que ya sabéis que fue un alter ego de Howard Philip Lovecraft, llegó a atravesar ese último umbral. Es decir, un hombre puede llegar hasta allí y atravesarlo. El que Randolph Carter se transformara o no en el nuevo Umaractawil es cierto que resulta una cuestión inconclusa, puesto que no se conoce a nadie que haya atravesado el umbral y haya regresado. Y sin embargo, y lo más contundente, ¿os acordáis de lo que os he hablado al principio sobre que Umaractawil necesitaba el auxilio de los ancianos para canalizar la magia? Si Umaractawil fuera un avatar de Jogsothoth, ¿acaso necesitaría de algún medio distinto a su propia naturaleza para poder someter la realidad a su antojo? ¿Qué sentido tendría entonces que se le proveyera de una herramienta para canalizar la magia cuando él mismo resulta una entidad omnipotente? Da que pensar, ¿verdad? Me resulta súper interesante conocer vuestra opinión, así que no tengáis duda en dejarla en los comentarios. Y bueno, un poco como colofón a todo lo anterior hablando de heraldos humanos de deidades inefables, yo mismo me atrevía a crear en mis obras hasta cuatro de ellos, todos heraldos del dios de la carne. Y esto lo podéis comprobar en mi primera novela Bajo nuestros pies y en el cuarto apóstol, la última. ¿Qué hombres fueron, pero muy poco quedó de su verdadera naturaleza tras convertirse a la verdadera fe? ¿Y en qué relatos podríamos encontrar información sobre Umaractawil? Porque todos los que conocéis previamente a esta figura habéis entendido que a través de las puertas de la llave de plata sería el relato donde se creó este magnífico ser. Pero en realidad no fue así, fue el relato donde se publicó por primera vez. Porque el relato original de Hoffman Price, El Señor de las ilusiones, no llegó hasta el público hasta el año 1982. Sin embargo, fue escrito antes de a través de las puertas de la llave de plata. Por tanto, podríamos decir que el relato original, aunque fuera a través de las puertas de la llave de plata, en realidad sería El Señor de las ilusiones, de Hoffman Price. También encontraríamos información en el libro de las puertas de Link Carter y en el lado exterior de los círculos del tiempo de Kenneth Grant. Y hemos hablado mucho en este capítulo de esa última puerta. Pero, ¿a dónde llevaría ese último umbral? Pues el último portal dirige hacia el vacío infinito en el que habita Jogsothoth, en cuya frontera se extiende el abismo de los devoradores innominados. Pero espera, ¿una región infinita con fronteras? Y es que ya sabéis cómo me gustan estas contraposiciones imposibles del horror cósmico. Porque son las que alimentan de manera extraordinaria esa idea de la existencia de mundos y regiones que son totalmente incomprensibles a nuestra limitada inteligencia. Y bien, hemos visto que podemos usar el último portal para acceder hasta los dominios de Jogsothoth para comunicarnos con él. Y ya vemos que resulta bastante complicado porque hay un intermediario, Humar hasta Will. Pues en realidad podría haber forma un poquito más sencilla de acceder hasta él. Y ya hablamos de ello precisamente con total detalle en este capítulo del mitonauta que dedicamos a Jogsothoth. Así que mi recomendación es que olvidemos en realidad todo lo que hemos visto hoy y nos centremos en las reglas que ya habíamos visto con anterioridad. Son bastante más fáciles.